De hecho, voy a mirar la puerta y me voy a ir hacia atrás. Depende de lo que haya en la puerta. Sigo o no sigo. Bueno, tengo que guardar ya. Hay otra puerta. Ah, es que me entrega. Pero bueno, hostia, y ahora spawnen enemigos aquí. Sé dónde funciona el sello Hiadin ese, el Hiadin. Así que vamos a tener avance para el próximo día. Así que vamos a darle a continuar. Llevamos un 17% de mapa. No estoy avanzando una mierda por cada stream, pero a conseguir derrotar al Weaver en el stream anterior. 9 horas 41 minutos para un 17%. Pues yo que sé. Voy a dar el círculo para aceptar, que me confundí un tono. Vale, lo que quiero es... ¿Cómo se usa el puto mapa? Ahora no me deja mirar. Vale, mira. Ah, coño. Vale. No, pero esto... Vale, mira, que le den por culo, que sepa dónde. Solo quería enseñar las puertas cerradas con el sello Hiadin o cómo se llame. Porque te sale en el... Espera, estoy... Ahora estoy bien. Por aquí. Ah, te sale en el puto mapa qué llave necesita o qué se yo necesita cada mierda. Y se me había olvidado que en el stream anterior desmonté sin querer mi ballesta. Y ahora vamos a full espada, que me la crafté en el taller. La Imagine Breaker. Así que, eh... Tengo el... El Crimson, no sé qué. Este que me quita vida cada vez que pego. Es peligroso. Pero bueno, al menos con esta espada meto un poquito. Con la ballesta también metía mierda, rápido. Con la ballesta también metía a estos enemigos. Pero lo que me preocupa ahora es que... A los bosses no les meto nada, pero nada. Con ningún arma, además. Y no sé si es que yo no sé jugar o... O que yo qué sé. Pero bueno, vamos a continuar avanzando por aquí. Ya estos enemigos, o sea, parece que les doy bien duro. Les doy bien rapidito. Así que no debería tardar mucho en llegar a la puerta que necesito. Voy a... Antes de entrar... Iba a decir, antes de entrar aquí quiero curarme. Vale. Vamos a pasar por aquí. Me ha bajado el riesgo bastante. Y la vida y todo. Y eso que no he guardado la espada porque se me ha olvidado. Voy a matar a todo el mundo. Aunque... Mierda, lento. En teoría no me hace falta porque el sello Hi-A-Zing está justo abajo. La verdad es que hay dos puertas, una... Vale, pero una solo es una con el sello. La otra está cerrada por el otro lado, así que no lo voy a poder abrir. Vale, muerto. ¿Dropea, dropea? No, dropea. Vale, antes de nada, que se me va a olvidar. Vamos a tirarnos otra curita. Quiero ir con el PM la vida y el riesgo... El PM la vida al máximo y el riesgo al mínimo. ¿Por qué? No sé qué va a haber aquí, pero me vuelo que... No creo... Un boss detrás de un boss ni de coña, pero... Esta es la puerta que estaba cerrada. Por el otro lado. Y ahora la otra, como ya he comprobado lo del sello Hi-A-Zing... No me sale como que está con un candado. Porque de hecho ya tengo el sello. Me lo dio... Hola, ¿puedes subir? Ah, vale. Tengo la espada... Cuando tienes la espada en la mano no puedes... Hacer el parkour este raro. Vale, entonces esta es la puerta del sello. Y ahora sí que tengo acceso. Pillé un tal sello Fern, pero el sello Fern este... No sé para dónde... Joder. Quería mirar hacia la puerta, pero va, que le follen. Sello Hi-A-Zing... Sí, Hi-A-Zing ha dejado en el suelo, ha abierto con el sello... No sé qué. Su puta madre. What the fuck? Una puerta se ha abierto. 15 segundos? What? No me jodas. Eh... No veo nada. ¿Es esta? No veo... No veo nada. Tú, ¿dónde está la puerta? No veo... Ahí está la puerta. Joder. Eh... Tres. Dos. Eh... Tu puta madre, tengo que... Eh... ¿Me van a matar o algo? En serio. ¿Qué? Yo qué sé, tío. O sea... Pensé que al atravesar una puerta ya se me iba a quitar el contador. Dos. Uno. Cero. ¿Estoy muerto? Vale, no. Eh... Ha sonado como a puerta cerrada. O sea, que no me dejarán pasar por aquí ahora porque... La puerta está cerrada. Pero... Yo qué sé. Entonces... Salgo, entro. Se dio aquí al fin... No sé qué. Aquí ya se queda la puerta abierta. Una puerta se ha abierto. Ahora no tengo que eliminar al... Al lobo. Así que lo antes... Lo que antes hice en... Trece segundos. Ahora lo hago en cinco. A ver cuántas puertas tengo que atravesar. A ver si lo ha conseguido. Bueno, tampoco era muy difícil y eso. Fue ya la primera, pero bueno. Punto de guardado y un montón de enemigos. Vamos a limpiar. Estos son de los que... Estos eran súper duros. O sea, tenían un montón de vida y se curaban y te metían parálisis. Si me meten parálisis actualmente puedo morir. Así que... Y son tres y solo peleé contra uno. Así que necesito matarlo lo más rápido posible. Voy a intentarlo... A base de Crimson Pains y... Es un set de movimientos muy malo. Estoy en Cloud. Ah, ya estoy paralizado. Voy a tener que tirarme una lágrima ahí. Drassil para quitarme esto. Vale, para irse culpable. Lo malo es que me... Estos me van a tirar a StunCloud todo el rato. Un ballestero, hijo de puta. Me gustaría... Tener 124 de Critical. Volver a tener el veneno... 125. Volver a tener el veneno equipado. Porque para combates largos como este que va a ser... Me viene... Muy bien. Pero bueno, el que hace paralisis y el que se cura lo había visto mal. Es solo ese. Los demás son de los normales. Por eso ha caído tan rápido el otro enemigo. Y como me siguen encontrando gente de esta que me están paralizando dos y tres veces por combate... Me parece que me las voy a comer todas. Muerto. El Crimson Pain mete bastante daño de arma, pero... Seguro que en algún momento me voy a morir por mi propio Crimson Pain. Me ha metido tres paralisis ya, tío. Como siga tirando de objetos, de objetos, de objetos todo el rato. Ya me paso con la Bulbacuras, las raíces curas, las raíces veras y demás. Me voy a pasar con esto también. Muy lento. Me acostumbro a la espada. Muy lento. Y no veo nada. Voy a curar por si acaso ya tengo 90 de vida. Digo, vale, aguanto una hostia más y luego me curo. Nah, critical de 140. Me acabo de curar la paraisis y me mete otro Steam Cloud. Hasta la polla del puto bicho. Voy a intentar meterle una explosión o algo. Vale. Chamán no, chamán no. Brujo. Tengo antídoto para curarme el veneno, pero no tengo para curarme la paraisis. Explosión. Que le follen, o sea... No me voy a estar aquí tirando... Le puedo dar en todo el torso las piernas y el brazo. Esto va a ser bastante daño. Ah, no. Bueno, luego tengo que elegir. Y solo le hace 3,90%. No le voy a quitar nada. No le voy a quitar nada. Ah, yo que sé. Ya que lo tengo casteado y seleccionado, pues... Lo tengo seleccionado y... Y todo colocado. Y eso no lo voy a quitar nada. Mierda, 5 fallos, fallos. Well, so. Ah... Ok. Se me olvidó hacer las defensas. Se me había olvidado que estaba parizado. Es que ahora me voy a desparizar y como está pillando distancia me va a volver a parizar. Y me acabo en su puta madre. Eso me quedan 22 lágrimas de Idrassil. ¿Qué pasa, ratada? Muy buenas. Antes lo digo, tío. Este bicho me ha parizado 4 veces seguidas. Antes lo digo, antes me ha parizado otra vez. Hasta la polla del puto bicho. Bueno, 21 lágrimas de Idrassil. Me voy a quedar sin curación de paraisis y... Desde aquí no le voy a dar. Ah, yo creía que iba a dar en el terreno. Joder, fallo el Crimson Pain. Cada vez que lo convio. 5 veces me ha parizado este. Así que ahora huye, hijo de puta. Que no me vas a tirar otra... No me vas a tirar otra paraisis. Pobrenazo. Muy rápido. Ahí, por la espalda. Muy rápido. Muerto. Y tenemos punto de guardado. Que voy a guardar que he pagando, hostias. Porque no me fío del juego y no me fío de mí mismo palmándola. Pero antes me voy a tirar dos curillas. Para que si luego me matan, pues no tener que estar curando otra vez. Vale. Algo me dice que... Izquierda primero. Porque estamos ahí en corta. Yo lo sé. Izquierda se puede pasar. ¿Qué hay dentro? ¿Me cierra la puerta por detrás? No. Hay una puerta cerrada al fondo y hay enemigos de la... Un cofre. Un cofre monstruo. Vale. Vamos a comprobar primero... Con qué está cerrada esta puerta. Puerta cerrada con llave plata. Yo no tengo la llave plata. No necesito pelear contra estos enemigos porque no tengo la llave plata y no hay nada que investigar. Así que me ahorro tiempo. Aunque este es fácil de... Son fáciles de matar. Pero bueno, tampoco me voy a poner aquí a farmear como un cabrón. Ah, vale. Puerta de la izquierda cerrada con llave plata. Vamos a ir derecha. Derecha. Llave plata. A ver, derecha. Si me va a cerrar por detrás iba a salir una trampa. Hay una puerta adelante. Había sonado como algo. Así que tiene que haber enemigos. No, no hay nada. Parece medio... Voy a mirar primero por delante. Ah, no. Sí, sí que me han cerrado la puerta por detrás. Ya me parecía que había oído algo. Pero no ha puesto el aviso como salía... Espera, en cuanto vaya al centro va a pasar algo. Arena de boss. No me deja moverme así que va a pasar algo. O sea, aquí hay prácticamente un boss detrás de un boss. No me jodas. Vale, no tengo... Flame Sphere, level 1. Yo que sé, no sabía cuándo iba a salir para hacer la defensa. Eso me quita prácticamente como... 0-100... Un espíritu de aire... Y... Ni idea. Otro puto boss, en serio. Otro puto boss. Este juego tiene 700.000... Lo que hice era rataba justo. No tengo el chat en pantalla. Es de elemento aire. Debería probar con... Con la gema de fuego, con la gema de agua y demás. Pero vamos, me tiré a desistir de fuego así que yo que sé. Ah... Es un espíritu. No creo que vaya a funcionar el veneno para desistir más. Para equiparme el golpe entumecedor, el otro golpe de su puto madre y todo eso. Así que yo que sé, vamos a probar a pegarle. Y lo que salga es adiós. Fireball. Es diferente al de antes. Yo le doy a la defensa, pero... Es que no sé cuándo... Es bastante raro, en plan, cuándo puedo hacer el... La defensa. No estoy acostumbrado a sus timings. Parece como que el hechizo ya me va a impactar y... Y de sobra y aún así le queda tiempo. La animación es raro. Vale. Brazo izquierdo. Debería pegarle en la cabeza porque es un hechizo. De momento, me ha atacado dos veces y me ha atacado... Solo con hechizos. Ah, voy a intentar pegarle en la cabeza. Luego, vamos a hacer hechicería. Un enemigo sube defensa y equipo durante poco tiempo. Será yo. No, no sé. La traducción a veces... Cuesta un poco. En plan... Un enemigo sube defensa y equipo durante poco tiempo. No, será el objetivo. Ya que sé, si me lo ha tirado a mí, pues que me suba a mí la defensa. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Vale, y ahora, rápidamente, antes de que me pegue... Es decir, antes de que me pegue... Vamos a intentar el timing. Lento. Pero he estado a punto de acertarlo. Vale, antes de que me pegue... Y me tengo que curar... Vamos a estado... Elemental de fuego. El brazo izquierdo lo tienes ya un poco jodido. Le tengo que joder la cabeza, porque es un hechicero. De momento, tres ataques, tres hechizos. Si le jodo la cabeza, le dejo con mudez y no me podré atacar. Tiene más poder físico que más de 318 de vida total. Y de PM, 55 de 141. Me ha gastado más de la mitad del PM ya. Si solo tiene ataques mágicos, va a tener que ir recargando el PM dentro de dos hechizos o así. Pero veo que tiene más fuerza que poder mágico, así que va a tener ataques a melee casi seguro también. Si le jodo la cabeza y el brazo izquierdo, debería haber menos chance de critical y... Si le aplico mudez, de que me haga hechizos. A 311 de vida le quedan. Ok. Vale, aprovechando que estoy en este menú... A ver si puedo tirar la magia desde aquí. Sí. Vamos a tirar una curilla. Pues si acaso me hace el Fire Sphere o algo así. Debería probar a ver si le afecta el veneno y todo eso, pero... No creo que le vaya a afectar. Así que no voy a perder tiempo, voy a hacer puro daño. ¿Lento otra vez? ¿What? Estas veces creer que voy a hacer todo el timing. Vamos a meter a un heal. No quiero... No quiero jugármela, quiero ir solo seguro. Míralo, está mamadísimo. Sí tiene pinta que va a meter a alguna que otra hostia. O sea, tiene más brazo que yo cuerpo. Vas a seguir pegándole a la cabeza. Aunque no le esté quitando nada. Cuando sale esa animación me cuesta muchísimo. Y ya esa no sé combiarlo. Recharge 100 MP. Había leído bien al boss. He hecho dos hechizos y va a tener que curarse la MP. Ahora son tres hechizos. Si tiene 300 de vida y le quito de media 3 por golpe, solo tengo que hacer 100 golpes. Así que no es tanto. Porque algunos quito a 5, otros quito a 0. Así que de media vamos a decir que quito 3. Son 100 golpes. Hay algunos sets. Flame Sphere. Me puede matar aquí. Voy a intentar acertar el counter. Joder. Y cuando sale la puta exclamación, tío. Necesito curarme lo más rápido posible si no estoy muerto. 37 de vida. Van a ser dos curas. Ah, no, vale. Está girado. Creo que va a querer subir a la plataforma. Le puedo pegar de espaldas ahora. Eso es. Le pillo en la cabeza 50%. Tengo bastante riesgo. Quiero joderle la cabeza igualmente. Para que no tire hechizos. No me acostumbro a algunos ataques. Debe estar por debajo de 200 ya. Fireball. Debería haberme aprendido ya el timing. Muy rápido. Fuck. Vale. Toca curilla y mira el estado. Yo digo que tiene por debajo de 200 ya. Aunque no he estado haciendo la cuenta. Sí. Una vulva de la bien en el perfecto. 10 de menos 50. Nos quedamos en 8. Y ahora va a subir un montón mi precisión a su cabeza. Ahora sí. Vamos a checar el estado. Y antes. Como él está intentando bajar. Me adelanto yo. Bajo primero. Y a la que se gira le voy metiendo la espalda. Estado. El mental de fuego. 188 de vida. Así que había acertado con eso. 73 de MP. Entre 2 y 3 hechizos más. La cabeza ha estado mal. Estado crítico dolorido. Ya le he reventado la cabeza. Ahora. Si deja de tirarme hechizos. Es que lo he hecho bien. Y me va a empezar a pegar físicos. Estoy dando en el terreno. No. Me sigue. Me sigue costeando hechizos. Muy rápido. No. No. No le pillo el timing. Las animaciones de ataque de este juego son rarísimas. Y no consigo pillarle el timing. Es como. Van pura de tempo todas. No. No lo pillo. Voy a seguir pegando en el brazo. La cabeza en teoría ya está jodida. ¿Por qué estoy fallando todo con un 90%? ¿Es por el terreno? Fallo. ¿Me puedes dejar de fallar? Porque últimamente está fallando todo, tío. Desde que le he jodido la cabeza estoy fallando todo. 5. Fallo. Fallo. El brazo izquierdo está... Bueno, el brazo derecho está súper a tiro ahí. No debería fallar ni de puta caña. Voy a haber dado en el izquierdo también, pero por si acaso. Lo que he aprendido de este juego es que hay que ir a puto, saco. O sea, no hay que preocuparse de no le quito nada, no le quito mucho y demás. Hay que ir sumando poco a poco y ir a puto, saco. Y ya está. Te haces 25.000 cadenas y se morirá en algún momento. ¿Puedes acertar algo? De 7 ataques creo que he hecho, ha acertado 1. Vale, estado. Dime que tiene menos de 100 de vida. Este me lo cargo a la primera por mis cojones. Tiene 106 de vida. El brazo izquierdo regular, la cabeza mal. Y yo de vida tampoco voy demasiado bien. Voy a tirar una raíz vera y luego una cura. Lo bueno es que... De 15 de PM he pasado a 24. O sea, tengo como dos curas más. Bulba vera solo me queda una. Solo me queda una. Así que no la voy a tirar. 102. 98. 95. Hay que ir a puto, saco. Lo que he aprendido en el juego. 36. 34. Si le hago mueves y le corto todo el rato la retirada, no castee la hechiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!